¿Cómo se puede cumplir un compromiso que teníamos desde que asumimos en la Agencia Nacional de Desarrollo? De poder llevar servicios de calidad, servicios de desarrollo empresarial de calidad a todo el país y que todas las pequeñas, medianas empresas, emprendedores de todo el país, independientemente del lugar en que se ubiquen, tengan acceso a los mismos programas y a los mismos servicios. Para eso es imposible hacerlo estando en Montevideo, en un escritorio en Ciudad Vieja. Entonces nos propusimos poder tener puntos de atención, centros de atención a pymes en todo el país y lo estamos haciendo en conjunto con las autoridades departamentales, con la Intendencia Departamental y con el sector privado, que también nos parece muy importante involucrarlo en estas actividades porque además son quienes mejor entienden los problemas y las necesidades que tienen las empresas. Nosotros tenemos todas las convocatorias de la Agencia Nacional, pero también de otras instituciones a nivel del sector público en general son nacionales, pero por el mero hecho de ser abrir una convocatoria a nivel nacional no significa que llegue al territorio. Para eso se necesita una persona en el territorio que conozca a las empresas, que pueda ir a ofrecerles cuáles son los programas que hay disponibles. Entonces es parte también de eso, que el centro pymes se convierta en una antena de todo lo que pasa a nivel nacional, toda la política pública a nivel nacional, para mi pymes en este caso, en un solo lugar, concentrada en un único lugar. ¿Va a haber un funcionario aquí? Hay técnicos, sí, que son técnicos del departamento, son técnicos muy capacitados, que los hemos ido formando además para esta tarea. La idea es asociar lo que es esta actividad que es a partir de un convenio con Ande, en el que participa el centro comercial, la intendencia también aparece como actor, y lo que se busca justamente es ser un centro de referencia en lo que tiene que ver con el asesoramiento a empresas, a pequeñas, a medianas empresas, cuando digo asesoramiento es aquello que se detecta como problema para arrancar, o sea, aquello que la empresa tiene que tener claro en materia quizá de marketing, en materia de números, en materia de viabilidad, de sistema de compras, en donde se da un apoyo, en donde se viabiliza ese apoyo justamente, el 80% lo pone Ande, el 20% lo pone la empresa, y también asociado a lo que es el emprendedurismo, aquella gente que quiere emprender y que no tenga muy claro cuáles pueden ser las herramientas, cuál puede ser el formato jurídico o empresarial para hacerlo, qué herramientas hay, justamente acá queremos constituirlo como un centro de referencia, asociado a lo que es la principal gremial empresarial del país Andón como el centro comercial industrial. A su vez también tendrá una pata productiva, porque participa lo que es la asociación Exposición Global Feria de todo esto, así que bueno, la idea es que sea un escalón, un peldaño para aquella gente que quiere emprender o que ya lo ha decidido hacer y tiene su empresa y tiene alguna complicación o complejidad, que sea un lugar donde eso se pueda viabilizar justamente.